¡Suscríbete al canal! ¡André! Hola, André. ¿Cómo estás? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué me pasó todo aquello? Todas esas preguntas te serán respondidas en su momento. Exijo una explicación. La vida en la Tierra es una copia de la de aquí. Aquí todo tiene un porqué y un sentido. Ya lo descubrirás. Dios mío. Quería preguntarle cómo puedo enviar un mensaje a mi familia. Necesito verlos. ¿Cómo era él, Clarissa? Era un hombre bueno, sin tiempo para nosotros. Queridos hermanos, una gran guerra de alcance mundial está a punto de estallar. Millones de almas volverán dentro de poco. No puedo esperar años para volver. Tenemos que irnos. Perdóneme. Hay corazones que rezan por ti. Hijo mío. André, el mundo necesita historias felices. Siempre estamos a tiempo de volver a empezar. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la vida? No. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la vida?